El Vice Ministerio de Prevención Social lanzó en el municipio de Soyapango el programa de fortalecimiento y convivencia familiar. El programa incluye la implementación de la metodología También Soy Persona, una estrategia orientada a la prevención de la violencia en el hogar, hacia la niñez, en los primeros años de vida. Como comunidad quiero agradecer también el que la autoridad se ha tomado esta mañana el tiempo para venir y demostrarnos que están para ayudarnos. Erradicar la violencia que es lo principal, donde los niños ya no sean incluidos en la violencia, sino que sean apartados de la violencia. Con este programa buscan erradicar prácticas inadecuadas de crianza de las personas cuidadoras hacia los menores de 8 años de edad, a fin de erradicar el castigo físico y fortaleciendo el entorno protector comunitario y de desarrollo cultural, artístico y deportivo. Somos un país pionero en este método, en que tienen muchos resultados, porque ustedes, madre y padre, reciben toda la información de cómo deben estimular y comunicarse con sus hijos. El programa se ejecutará en 14 comunidades del municipio de Soyapango, con un impacto en al menos 500 personas de familias que residen en Ahora, este programa viene a fortalecer la prevención principalmente de manifestaciones de violencia, en el hogar, las niñez en los primeros años de vida. También Soy Persona es una metodología diseñada por el Programa Internacional para el Desarrollo Infantil y fue introducido en El Salvador en el año 2006 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido por sus siglas en inglés como UNICEF.